A mí me hace feliz cuando llego a mi casa y veo mis hermosas. A mí me hace feliz vivir sanamente. Me hace feliz servir a la gente. Pura vida. Y este es el Día Mundial de la Felicidad, ¿sabías? Gracias. ¿Qué lo hace feliz? Que hay todo. Hola, nosotros somos los representantes de la asociación femenina. A mí me hace feliz saber que yo soy lo primero que hoy en día. Me hace feliz ser tu habitante. Me hace feliz ayudar al adulto mayor. Que hoy en día les saludo a su hermano y padre Sergio Valverde. Hoy quiero decirles que me hace feliz. Me hace feliz poder llegar al corazón de muchos, muchos niños y llevarles un abrazo y un pedacito de pan. Eso me hace feliz. ¿Qué es lo que te hace a ti feliz? Te invito para que le digas a todo el mundo qué es lo que te hace feliz. A mí me hacen feliz los niños y las niñas. A ti.